Muchas gracias Presidente, un saludo para cada uno de los que nos acompañan esta mañana. Yo pertenezco al grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, es mi segundo periodo y esto lo vimos en el periodo anterior, 2012-2015, del 2015 al 2018 es otra legislatura porque son tres años en nuestro país. Yo creería que este tema es muy importante porque fortalece la democracia, pero a la vez es como un tabú para algunos y lo que aquí se ha expresado. Hay temores de que esto puede abrir heridas, tanto de un bando como del otro. Cuando digo esto me refiero a lo que el colega diputado decía cuando me antecedió sobre el conflicto armado que nosotros vivimos en nuestro país. Pero esta forma de reuniones nos ayudan a poder sacar algunas inquietudes. Y en lo personal, desde el día de ayer platicaba con Romina de muchas dudas que nosotros teníamos y esto es bueno aclararlas porque de esa manera vamos rompiendo algunos paradigmas. Nuestro país atraviesa una situación bien delicada, como ustedes lo saben, que son las maras. que esto tiene que, con un estatuto pues de Roma, podría en algún momento, si algo llegara a suceder en nuestro país, pudiera la Corte Penal Internacional tomar también, formar parte de esto. Le preguntaba yo a Romina y le decía, supongamos que El Salvador aprobó este estatuto y pasó algo, un genocidio, algo en nuestro país, ¿lo sigue de oficio la Corte Penal Internacional? Era una pregunta que le hacía hace un momento. Creo que con esta reunión que hemos tenido, con esta exposición que hemos tenido hoy esta mañana, hemos ido aclarando también algunas dudas, donde vamos viendo con toda la plena seguridad que este estatuto no tiene nada que ver en el pasado, sino que es desde el momento que se aprueba. Y esto fortalece las democracias, las libertades de un país que vive en paz. La muestra de esto es Costa Rica, a cual admiro, que a pesar de que no tiene un ejército y no existen grupos delictivos como son las maras que nosotros estamos enfrentando en nuestro país. Pero yo creo y enfatizo que sobre este tema yo lo voy a exponer ante nuestro partido, que es Alianza Republicana Nacionalista, que dice paz, progreso y libertad. Y esto contribuye a todo esto. No hay por qué temerle, según lo que hemos platicado, sino que al contrario, favorece a los derechos humanos de un país también, a cada ciudadano le reconoce sus derechos. Y eso es lo importante para que un país pueda vivir en paz. Así es que yo me comprometo en darle el estudio necesario con la bancada de Alianza Republicana Nacionalista, que son 35 diputados somos, somos la mayoría, la primera fuerza. Y para esto tenemos personas que están muy empapadas sobre el tema, como lo es la diputada Margarita Escobar, el doctor Oscar Santamaría. Y vamos a discutirlo y si en algún momento existen algunas dudas para nuestra fracción, los vamos a invitar para que podamos mantener una reunión, una exposición de este tipo, para poder explicar y que todos esos paradigmas se vayan rompiendo. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video.